Hola, gracias María del Festival por nos ter invitado. Peso paciencia con mi portuñol. Entonces, como decía María, la Trianal de Arquitectura, que promueve un foro de debate cada tres años. No en tanto, que hace desde 2007, y que en los últimos años que tenemos una programación anual. Nuestra misión es toda esa de investigar y fomentar tanto el pensamiento como la práctica, pero que nuestra misión es muy de pedagogía, de llevar a la cultura arquitectónica al público en general. En el próximo año, que tenemos la quinta edición del festival, desde 2012, que tenemos también la Open House Lisboa. Open House Lisboa, que es parte también de la Open House Worldwide, que son 40 ciudades en todo el mundo, que tiene un fin de semana, en el cual se muestra la arquitectura de la ciudad, de una forma gratuita. Espacios que normalmente no son visitables al público. Tenemos también un ciclo de conferencias que hacemos con el CCB, el Centro Cultural de Belén, en que tracemos arquitectos o personas de otras prácticas que hablan también de arquitectura, en que intentamos de trazar no solamente las Big Stars, pero también otras prácticas. Tenemos un protocolo con el Ayuntamiento de Lisboa, en que nos han cedido un palacio que estaba abandonado, en que tenemos que rehabilitarlo, tanto por la nuestra Headquarters, pero que también tenemos residentes en asociaciones o colectivos que de alguna forma lidan con la arquitectura, no solamente haciendo la práctica, pero que también tocando en otras ligaciones con el resto de la sociedad. Que acogemos también muchos otros eventos en el Palacio, de pequeñas organizaciones, conferencias, debates, que tenemos libros, pequeñas exposiciones, también muchas veces en parcería con otras instituciones. También hacemos mucho de la representación oficial de Portugal, en términos de arquitectura al extranjero, con prácticas más emergentes, como lo hemos hecho en la Bienal de San Pablo e incluso de Venecia. Como os decía, el próximo ano tenemos la próxima edición de la Trianal, y os digo un poco sobre todo las ediciones, que ha empezado en 2007 con 52.000 visitas. El locurador ha sido José Mateo, que es el presidente de la asociación. Después hablamos sobre casas. En 2013 hemos sido una open call por los curadores, es cuando la Trianal ha dado un salto y se ha tornado más internacional. La idea de internacionalización es tanto de llevar la arquitectura portuguesa al extranjero, como de trazer más ideas y formas de pensar a nuestra ciudad. En 2016 voltamos a pensar más en la forma ibérica-portuguesa de hacer arquitectura, que hacemos una invitación. la próxima se llama La poética de la ración. El curador-jefe es Eric Lapierre y será un equipo de nueve curadores con cinco exposiciones. Todo va a ser al volta de la ración. Entonces, que son cinco exposiciones, Economy of Means, Permaculture for Architects, Inner Space, What is Ornament? Y una de las exposiciones se llama Natural Beauty, Belleza Natural, que es el resultado de un concurso universitario que hacemos en todas las ediciones también. Les lanzo un reto aquí si tenemos profesores universitarios que es abierto para todos los estudiantes de arquitectura que hacen su mestrado. Este concurso parte también de una colaboración con la ciudad. Hay un programa europeo que habla de la generación urbana al volta de su patrimonio cultural tanto físico como inmaterial. Entonces, ¿qué va a ser en Marvila? Que es una zona de la ciudad que está ahora en desarrollo. Que es entre el centro de la ciudad y la parte oriente donde ha sido la Expo 98. la mayoría del terreno de esa zona es terreno público en muchas áreas que son de habitación social. Entonces, la ciudad que tenta hacer una ligación entre las áreas que son de propiedad pública con la zona riberina junto al río que tiene mucho que se torna muy hip, muy hipster. Es donde tenemos todos los craft beers y art galleries y workspaces. Pero la construcción es de los 90. Toda la población ha sido mudada de otras zonas del país para esta área. Entonces, ¿qué hay un trabajo de hacer con la población que es muy envolvido? nosotros hacemos parte de un grupo que estudia y tentará proponer cosas a la ciudad de cómo pensar lo plano de esa área. La trianal entra como el agente provocador. Entonces, también porque nuestra equipa no es tan grande, intentamos hacer parte de nuestro programa con este trabajo con el ayuntamiento. Este es un área de una misura de urban e empty areas. los habitantes que hacen muchas pequeñas hortas. Entonces, es algo que se está promoviendo. Para la próxima edición de la trianal que estamos desenvolviendo las actividades educativas, esas son desarrolladas por nos y no los comisarios. tenemos un reto a través de la Future Architecture Platform para una summer school en mayo para desenvolver cuatro o cinco actividades. Vamos a hacer una prueba de esas actividades en el Open House Lisboa, implementar en la trianal. Como decía, la Open House Lisboa ha sido o voy a decir porque es un programa anual en que se testa mucho o que más fácilmente vemos la adhesión del público a la cultura arquitectónica. en cinco o sete años que es muy interesante de ver la cantidad de público que crece siempre de personas que vienen todos los años y también los voluntarios, personas que han visitado, que quieren ser voluntarios, que formamos, que les explicamos de cómo hablar de arquitectura y también a los estudiantes de arquitectura cómo hablar de arquitectura a un público alargado que no es especialista en eso. Entonces, que es un evento que es muy fulcral también para que después de nuestro festival sea más completo. Tenemos cerca de 70 espacios todos los años, cerca de 20.000 visitas. Los convido a venir a Lisboa a la próxima trianal de 3 de octubre o 2 de diciembre. Gracias. ¡Gracias! 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 Latinonocentr Gram share This is a Pollyka . Analympical Y S new facios new 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nosotros habitualmente, los espacios que utilizamos, va a ir apareciendo una serie de fotografías ahora de diferentes ediciones, tenemos también la intención un poco como de contraponer el tema de esto que hablábamos esta mañana sobre el turismo, por ejemplo, esta plaza que es la Plaza del Rebellín, es un pequeño espacio bastante recoleto de la ciudad, con la muralla más antigua de la ciudad de Logroño, la puerta iniciática de donde se defendieron los franceses, entonces es un punto de la ciudad que queda como un punto congelado en la ciudad, de hecho hay dos plazas concatenadas, esta que queda como vacía siempre, solo de forma contemplativa, y justo al lado está la Plaza del Parlamento, que está justo junto al Parlamento del Gobierno de La Rioja, y que permanece llena de terrazas para tomar cervezas, entonces es un poco como la idea del festival también es hacer uso de los espacios que parece que tienen que ser contemplativos, entonces nosotros intentamos incluir prácticas en entornos que quizá no son usadas por nadie, entonces como no hay ningún tipo de equipamiento que permita usarlas, son solo para pasar, entonces este sitio nos parece muy interesante y justo también la intervención que se realizó este año por David Marchetti, que es un arquitecto italiano, que realizó una torre frente a la muralla, que al final nosotros siempre hemos tenido la intención de generar en Logroño una serie de intervenciones que no solo se limiten a cuestionar un diseño concreto de la ciudad, sino que puedan ser replicables o replicadas en conceptos como casi una muralla y un límite, un límite, un borde de una ciudad, o esta línea de agua que permitía transformar uno de los espacios de la ciudad. Año tras año, como decíamos muchas veces, lo que intentamos es plasmar diferentes propuestas en los mismos espacios, de una forma en la que al final también el fin del festival es un festival de divulgación y didáctico, que permita a las personas entender mejor las escalas de los espacios públicos, qué equipamientos podrían tener, cuáles no tienen. Muchas veces pensamos que las ciudades no tenemos como la capacidad de entender cómo se pueden diseñar las propias entornos públicos. Y nos parecía muy interesante cuando muchas veces nos dicen, ¿y cuáles son los espacios de este año? Pues la réplica es interesante, simplemente porque tener la capacidad de discernir sobre si lo de un año te ha parecido más interesante o menos, porque has entendido lo que funciona en un determinado punto, como en esta plaza, justo aquí, la plaza de San Bartolomé, convertida por Picado de Blas en una gran mesa que es un cien pies, que permitió una serie de comidas colectivas. Al final, ¿por qué no una mesa y sí un banco? ¿Por qué hay que proveer de los espacios públicos de un determinado tipo de mobiliario y no de otro? O, de repente, otro año, Javier Dulín generó una propia anfiteatro en sí mismo, contenido para poder llenar de cultura un espacio que habitualmente solo se transita, pero no se permanece. El material principal, que lo estaréis viendo en diferentes instalaciones, es la madera. Nosotros contamos con un colaborador que produce madera de contrachapado, entonces, muchas veces, casi es también la capacitación de reentender ese material de múltiples formas. Justo aquí volvemos al pequeño anfiteatro que reflejaba la torre de San Bartolomé, de una forma en la que, al final, el telón de fondo es la propia arquitectura de una ciudad. Y como ese punto en el que no ocurre nada, aparece una programación durante seis días, que habitualmente es lo que dura el festival. O este anillo gigante que vino de Berlín a través de PlastiFantastic, y que también, justo este último año, intentó abrirnos a otros territorios. Siempre habíamos actuado en el espacio público, en los propios calles, pero también, al final, muchas veces quisimos salirnos de los entornos habituales para intervenir en un edificio que permitiera también generar un cuestionamiento, hasta que a la gente le parecía horrible. Era como divertidos la forma en la que se sociabilizó el propio proyecto, a través de Ring Deluxe de PlastiFantastic. O esta pequeña lámpara, que vino desde República Checa con el estudio Mjölk, que en la Plaza de Santa Ana generó como un entorno a habitar en torno a una farola. Este es uno de los espacios que, de repente, también nos parece interesante introducir en el festival, porque habla de entornos urbanos en la ciudad consolidada que acaban de ser inaugurados. De hecho, esta plaza, la Plaza de Santa Ana, se inauguró en 2013, a través de una transformación urbana que sufrió para abrir y conectar la iglesia de San Bartolomé, que veis ahí arriba, con la iglesia de Palacio. Y, en este caso, que de repente permite hacer como un pequeño espacio público de cohabitar, y al final todo acaba con vino. Entonces, un poco la idea, más o menos, que nosotros seguimos queriendo continuar, es un poco tener el fuerte en el proceso educativo que se genera en el propio festival. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el pabellón, o a través de todas las charlas que van sucediéndose en cualquier sitio, en cualquier localización, sacar los contenidos didácticos también al espacio público, aunque sean más difíciles, aunque nos escuchen peor, pero tener la capacidad de encontrarte algo sin ir a buscarlo. No una conferencia en la que, de repente, tú vas intencionado, sino que puedes parar en cualquier espacio, y cualquier espacio es un momento para intercambiar conversación y generar un interés. Por eso, por ejemplo, en la arquitectura del pabellón, que es una de las últimas conferencias siempre que hacemos cuando se clausula el festival, en este caso, las tres arquitectas que habían ganado el pabellón, también construir el pabellón a través de un concurso público, que de hecho ahora está abierto en los concursos de Concéntrico 05, pues ellas mismas cuentan el proceso de construcción de su propio pabellón. ¿Veis ahí como en la foto, en la pantalla? ¿Veis ahí como que veis como una especie de… ellos lo llaman los peces, ¿no? Están ahí como varados, ¿no? Entonces, también, no solo nos interesa como el preciosismo de la propia pieza acabada, sino todo ese aporte que hay detrás del proceso de llevar a cabo una realización, de entender la profesión, de entender… Y, al final, dar imaginación y creatividad a todo el mundo que puede pararse y escuchar en cualquier momento. Este es el 1 de mayo del año pasado. Pues, de repente, que la gente pasa a tomarse una cerveza, pues se para y escucha. Entonces, hoy llevamos también estos encuentros que también justo Antoine, que también estuvo este año con nosotros, que intentan también hablar de formatos, un poco como hacemos aquí sobre Comisariado de Investigación y Docencia y que, en este caso, con Andrea García, desde Portugal, que ya realiza el Comisariado de la Bienal de Arquitectura Contemporánea de Maya o el MAM, el Museo de Arquitectura de Maya, el Mes de la Arquitectura de Maya, nos permite también entender cómo la arquitectura es difundida, cómo es enseñada, qué formatos permiten llegar a más personas y cuáles son los que mejor funcionan en torno a ello. O, bueno, con aquí también, desde Polonia, o bien Antoine, justo aquí, impartiendo un taller de reciclaje de las propias instalaciones que se habían llevado a cabo durante el festival, un poco como en la misma estrategia que él hace en Belastoc. Las exposiciones para nosotros son muy importantes. Como decía ahora justo, yo ya hablo del año pasado, pero es esta edición pasada, la de 2018, van enroladas con la del próximo año, que es en 2019, y esta exposición es de las más importantes que para nosotros tiene el festival. Directamente muestra todas las propuestas que han llegado a Logroño para las diferentes convocatorias que abrimos. Es una forma en la que tres de estas se han llevado a cabo, con lo cual tú como observador puedes visitar la propia arquitectura construida, pero no solo esa, sino que puedes ver el panel de esa arquitectura y luego puedes ver todo lo que no se ha hecho en ese mismo espacio. Esto tiene como un fin que al final llegara a comprender cuando un edificio, por ejemplo, cualquier edificio se ha construido, muchas veces son resultado de concursos y hay veces que hay exposiciones de los concursos, pero no cuando está construido el edificio, sino es como la fase inicial. A mí me parecería más interesante mostrar lo que no se ha hecho cuando esté acabado el edificio, porque al final permite entender la escala de lo construido, la escala de lo realizado y de lo que no se hizo y generar más opinión entre las personas. O esta charla que venía desde República Checa o la literatura también como un espacio en el que la arquitectura ahora mismo no solo se cuenta como un marco de las ciudades, como en muchas novelas Barcelona, sino que la ciudad, con este caso, por ejemplo, con Coniche Editorial e Historia de la Fuerza de David Bestue, analiza la ciudad como un ente vivo que va mutando o fisura de Ediciones Rúa también con otros dos participantes. Por último, y también importante de este año, ya habiendo hecho cuatro ediciones, nos parecía como muy interesante generar una página web en la que todas las intervenciones casi formaran parte de un archivo gigante, porque la idea es que esto sea casi como una biblioteca de consulta, de cómo la ciudad, que siempre la consideramos como un ente duro y un poco como agresivo y como alejado de nosotros de la escala urbana, puede ser como mucho más fluido, puede ser mucho más dúctil, y cómo la arquitectura efímera permite transformar también la ciudad consolidada aportándole imaginación y nuevos usos que queremos como casi concentrar en esta web, en esta pestaña de archivo, y que todo casi sea como las, pues no sé si casi 50 intervenciones que ya hemos hecho en estos cuatro años, sean consultables a través de las propias historias, como habéis visto al comienzo en el vídeo, de los propios arquitectos y diseñadores, a través de la visión de sus propias fotografías, de sus textos, y bueno, así que os invito a la próxima edición, que es el 26 de abril y el 1 de mayo, y muchas gracias. Muchas gracias. Creo que María ha dicho casi todo, así voy a intentar un poco complementar esto. Así, London Festival of Architecture es un evento anual que cada junio celebra Londres como el centro mundial de la arquitectura. En paralelo, a través del año, usa su formato de festival para ensayar ideas especulativas y ofrecer soluciones alternativas dentro de nuestro entorno construido. El festival está organizado por un equipo muy pequeño con recursos muy limitados, estamos solo cuatro personas, pero la idea es que ofrece una plataforma donde cualquier persona o organización interesada en el entorno construido puede organizar un evento. Por lo tanto, nuestros organizadores varían desde socios culturales como la Real Academia de Artes o el Museo de Diseño, embajadas y escuelas de arquitectura, hasta comunidades de vecinos. En 2018, el festival fue el más grande hasta ahora. Incluyó más de 500 eventos para un público que superó los 600 mil visitantes. Un poco de contexto y historia, el festival comenzó en 2004 en Clarkenwell, que es un distrito de diseño en Londres, como un evento bianual de 10 días y poco a poco se ha convertido en un evento anual de la duración de un mes. Desde sus inicios, el festival fue dirigido por y para los londineses. Este es Renzo Piano exerciendo su derecho histórico como Hombre Libre de Londres que te permite atravesar la ciudad con tu rebaño de ovejas. Este evento atrajo a una gran audiencia reuniendo más de 10 mil personas. Como María ha dicho ya, en el año 2008, el festival logró el cierre temporal de Exhibition Road, una calle de alto tránsito rodado en el barrio de los museos en Londres. El cierre de la calle durante dos vías vino acompañado de varias instalaciones y eventos públicos. Los organizadores de festival pidieron a los visitantes que imaginaran y dibujaran un pavimiento potencial en caso de que un día la carretera se transforme en una ruta peatonal. Hoy, el mismo pavimiento imaginado de manera efímera por los participantes se puede ver materializado en esta calle que se ha convertido en la principal artería peatonal del barrio de los museos. A día de hoy, el festival actúa como una institución de transformación urbana y trabaja junto con varias instituciones públicas para promover la arquitectura, proporcionar experiencias y oportunidades a jóvenes arquitectos y ayudar a hacer de Londres una ciudad mejor. en dos mil diecisiete la visión de festival se amplía cuando la Galería de Arte de Dalich nos contactó para repensar su espacio expositivo. Dalich fue la primera pinacoteca pública del mundo diseñada por el arquitecto Sir John Soane se abrió el público en 1817. La Galería tiene una colección de pinturas de maestros del mundo de primera clase pero también tiene dos problemas principales. Primero, no tiene suficiente espacio para realizar actividades adicionales y segundo, su audiencia es predominante gente local de edad avanzada. Nuestra respuesta a estos desafíos fue organizar un concurso de arquitectura para un espacio temporal de eventos alternativos que al final fue este proyecto que les permitiera una programación adicional atractiva para una audiencia más amplia. Durante su existencia de seis meses el pabellón fue un éxito rotundo. El proyecto permitió nuevos formatos experimentales como un bar aquí de programación y atrajo un público mucho más diverso. El requisito fundamental para participar en el corcuso de pabellón era hacer un estudio de arquitectura joven y emergente. El equipo ganador YVDU tras finalizar el pabellón en seis meses han crecido de los tres miembros iniciales a un equipo de diez personas realizando numerosos proyectos surgidos a raíz del pabellón. Desde entonces varias organizaciones en Londres nos han contactado para desarrollar diversos concursos de arquitectura que pueden repensar sus espacios. Esta es una selección de proyectos que hemos hecho en este año. El pabellón de Dalich ahora es un evento bianual. The Color Palace, una fusión animada y festiva de las tradiciones culturales europeas y africanas, ha sido elegida como el segundo pabellón en Dalich para el verano 2019. Bancos Urbanos es un proyecto realizado en colaboración con el City de Londres mediante cual una serie de diseños transformaron el uso del espacio en el distrito bancario de la City normalmente muerto fuera del horario de oficina. También hemos colaborado con la estación de tren London Bridge con un problema que la gente no sabe dónde está el río Tamesis una vez que se salen de la estación. Esto es la vista cuando la gente sale. La propuesta ganadora busca una solución de orientación que ayude a las personas a navegar hacia el río. Y finalmente en el año pasado hemos trabajado con la comunidad LGBT Plus de arquitectura de Londres en un concurso para diseñar una plataforma que por primera vez representa la industria de la arquitectura en el día de Orgullo Gay. El festival continuamente trabaja con ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas. En 2016 Sadiq Khan el alcalde de Londres ha nombrado a 50 arquitectos y diseñadores para trabajar con los consejos locales y mejorar la calidad de vida en Londres. En la lista solo había cuatro instituciones relacionadas con la arquitectura entre que se encontraba el festival de arquitectura. Nuestra colaboración con Alcadía incluye una investigación que analiza el valor económico de la arquitectura en Londres y una campaña que habla sobre la desagulidad de género en la industria de la arquitectura. Y para finalizar quiero decir que todos los proyectos que os he mostrado no solo intentan dejar un llegado construido en Londres sino que ofrecen nuevas formas de ver el papel que un festival de arquitectura puede jugar dentro de la ciudad. Gracias. 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 Bueno, pues ¿me oís? Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Antes de pasar a las preguntas del público me gustaría un poco preguntaros a vosotras y a vosotros bueno, teniendo en cuenta también el carácter abierto y abierto a todo el público que tiene en vuestros festivales entiendo que socializar el diseño y la arquitectura a través del formato festival puede ser una herramienta más fácil ¿no? Es decir puede ser una forma de acercar a otro tipo de público ¿no? A este ámbito de conocimiento que es como más dirigido al ámbito de la arquitectura y hablando de festivales aparte de analizar el impacto nos gustaría saber si habéis valorado el legado pedagógico de alguna forma o sea si tenéis en mente cómo valorar o cómo medir o cómo evaluar el legado pedagógico la pedagogía que surge de vuestros festivales ¿no? No sé si es una pregunta un poco compleja o complicada de medir o sea quiero decir pero me gustaría saber si reflexionáis sobre eso ¿no? Si tenéis alguna herramienta para medirlo o ni siquiera lo medís ¿estás en el área de educación de la tribunal? Sí creo que en verdad la próxima edición será la primera volta que estaré coordenando esa área pero que no tenemos ninguna ferramenta de estudio de públicos que eso es algo que estamos a pensar que habíamos actualmente contactado una organización que hace estudio de públicos pero que es caro y que tenemos que pensar con quién hacerlo puedo decirte en relación al open house que tenemos una idea de la cantidad de personas que vuelven al ano siguiente pero que veo la parte del voluntariado como nuestro primero público y así una formación o un empeño muy grande en términos de pedagogía que es impresionante siempre que tenemos cerca de 300 aplicantes nos quedamos con 200 voluntarios que son muy empañados y cada vez más menos estudiantes de arquitectura y más personas que son de otras áreas pero que han visitado o que nuevamente van a presentar arquitectura a otras personas pero para mí es que es no tengo cifras pero que es una demostración de valor pero que sería verdaderamente necesario de hacer un estudio más cuantitativo para justificar la necesidad de hacer eso bueno en nuestro caso así que luego vemos en función de que por ejemplo más colegios nos piden visitar desde la primera edición que no lo conocía nadie ni sabía lo que se esperaba como el entendimiento por parte de los institutos y los colegios como de ver que tanto Concentro como también lo visual que es un festival que hacemos en los comercios para ellos es un lugar de aprendizaje entonces nos piden visitas guiadas siempre hacemos un esfuerzo bastante grande por poner parte del equipo en llevar a cabo esas visitas aparte de las que son abiertas a todo el público que obviamente pero estas especializadas para unas personas que de repente quieren participar de entender como de una forma próxima y en su periodo educativo que me parece como muy interesante eso también y luego por el otro lado sí que también como con los voluntarios que forman parte del festival pues también ha sido como un punto de encuentro para muchas personas que ha configurado otros colectivos que han surgido a partir de entonces para mí son como mis hijos estos cuando van hacen cosas luego aparte por suya de su forma que me gusta más o menos lo que hagan se han encontrado ahí y han encontrado ahí como la fuerza o el empoderamiento de querer hacer algo por sí mismos y yo creo que eso al final lo posibilita ver porque cuando ves entiendes que puedes hacer y lo que no ves al final eso es la cultura la cultura es transmitir para que a unas personas les llegue aquí a otros aquí y al final siempre yo comparo los proyectos como con una escalera hay gente que se quedará en el peldaño pasará y se irá y otra gente a lo mejor sube hasta arriba o se quedan por el medio y eso al final yo creo que es el interés que desde nuestra formación desde cada uno de los impactos que ha tenido cada uno eso sea una oportunidad para llevarte a otros territorios que muchas veces no tienes a tu alcance Es imposible a cuantificar pero yo creo que nosotros siempre intentamos trabajar en dos líneas en esta pregunta primero tener mucha oferta en espacio público porque siempre tienes gente que va a museos y tienes gente que no entra a museos así si algo es en museos ellos no van a ver así trabajamos muchos con espacios públicos estación de estrenes estos sitios que cualquier persona usa en Londres pero otro que yo creo que es más interesante de esto es parte de nuestro trabajo donde para participar con un evento en festivales gratis yo creo que en Londres es el único festival donde no necesitas pagar para que tu evento sea incluido en el programa y queremos en unos años queremos tener una situación donde cualquier persona puede organizar el evento en el momento organizan organizaciones grandes unos equipos proactivos pero no cada persona y trabajamos en un no es libro pero como una publicación pequeña que es como un dummy book que te dice cómo hacer un evento de arquitectura si es un manual si el evento es gratis que necesitas tener doble de billetas estas cosas porque yo creo que gente simplemente no sabe cómo hacer un evento y al final no es tan complicado y poco a poco tenemos tenemos muchos como grupos de vecinos que por ejemplo hacen tours de sus jardines o grupos de activistas más y más gente que no son arquitectos hablando de arquitectura arquitectos si en relación a lo último que estabas diciendo me parece súper interesante ese trasladar la capacidad de desarrollar eventos a cualquiera incluso hasta el punto de comunidades de vecinos al propio individuo ¿qué pasa con la financiación? por ejemplo de estos últimos que estás diciendo por ejemplo comunidades de vecinos que quieran hacer algo dices que existe ese dummy book que te dice cómo organizar un evento pero si quieres hacer algo que requiera un poco de financiación y por ejemplo eres una comunidad de vecinos un individuo también proponéis algún tipo de formato para conseguir financiación y si es así ¿cuál? no, en este momento no en este momento el festival funciona como una plataforma que te ayuda para gratis para promover tu evento pero no tenemos como budget para cualquier evento pero al final nosotros creo que es similar con otros equipos equipos que nosotros no tenemos mucho dinero pero que tenemos son conexiones por ejemplo podemos ayudar con un sitio con un espacio con un sitio para una instalación que en Londres es muy caro y muy difícil para encontrar ayudamos en esta manera si podemos ¿alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? pues yo tengo una así hablando y conectando también con el tema de la financiación que bueno ha salido en alguna otra conferencia alguna otra charla claro siendo festivales que tienen una magnitud importante que acogen a un montón de público más allá del apoyo financiero ¿qué tipo de relaciones tenéis con las instituciones y cómo os apoyan o sea primero si os apoyan bien a nivel económico o no y luego ¿qué otro tipo de apoyos tenéis por parte de las instituciones? Infortunadamente muy pequeña contribución de gobierno mucho menos que diseño o moda o otros festivales iguales en Londres menos menos de 10% tenemos de gobierno otros yo creo que mayoría es de oficinas de arquitectura que ven esto como una contribución filantrópica ayudar el festival que vive y y otras partes de dinero son específicos de cada proyecto por ejemplo si tenemos una fiesta de abrir el festival colaboramos con un edificio que nos da espacio hace una fiesta para nosotros sin transacción de dinero pero con un valor en nuestro caso el festival comenzó yo se lo propuse al ayuntamiento de Logroño y ellos me dijeron que buscara una institución con la que hacerlo y yo que soy arquitecto pues empecé a trabajar con el colegio oficial de arquitectos de la Rioja casi solo como la casa donde ir como siendo como el receptor del dinero sobre todo con la fundación cultural de los arquitectos de la Rioja yo no estaba ni colegiado ahora estoy colegiado y soy de la junta del colegio pero yo pensaba que la arquitectura o aproximar la arquitectura y el diseño no hacía falta estar como colegiado me parecía como una casa como un sitio donde podías hacerlo desde fuera y luego me he metido por meterme y siempre desde el principio siempre planteé el proyecto como una suma de muchas personas entonces yo nunca quise que ni que lo absorbiera el ayuntamiento ni que lo absorbiera el gobierno de la Rioja ni que lo absorbiera una empresa sino que fuera la suma de muchas pequeñas contribuciones que ahora pues más o menos supone por ejemplo el ayuntamiento supone el 30% el gobierno de la Rioja este año va a ser como el 20% o el 10% o el 15% y luego muchas instituciones europeas pues está el Instituto Italiano de Cultura el Instituto Checo el Centro Checo en Madrid el WET Institut el Instituto Iberoamericano de Finlandia el Instituto Francés entonces son siempre intentamos trasladarle a ellos la filosofía del festival que es intentar ser como una trayectoria a largo plazo entonces con ellos lo que intentamos hacer es bueno este año contribuís esto pero a lo mejor el próximo año pueden con un programa que tiene de su país de origen pues pueden contribuir más entonces es como un poco un chicle que va armándose en función de eso este año ha sido más o menos como el 22% de las contribuciones de estos institutos europeos que para nosotros es lo mejor porque al final como sabéis el próximo año por ejemplo hay elecciones entonces bueno pues todo es un poco volátil porque al final gobernará este o el otro o el que sea pero hay que otra vez llamar a la puerta al nuevo o a la nueva o a quien sea para ya volver a pedir el dinero que no lo hayan como capitalizado no sé quién bueno esto son como las cosas de siempre que es un poco pero mi filosofía siempre fue como establecer como una especie de plataforma por eso cuando se ha puesto lo de las 30 marcas o 30 tal porque al final lo que quiero es que sea como un poco de todos y de nadie entonces yo ahí soy muy libre para dirigir el proyecto hacia donde crea que tiene el interés no tengo ningún tipo de injerencia a nivel de comisariado ni de elección de personas he trabajado yo creo que de los proyectos más libres en los que he desarrollado en mi carrera profesional y nunca he tenido ningún tipo de como problema de tipo político por ejemplo con ningún tipo de las instituciones que participan que eso me gusta decirlo porque muchas veces parece como que trabajas como al servicio de ellos pero no es así y por otro lado a nivel técnico también tenemos mucho apoyo porque nosotros no solo es el nivel político sino que el nivel de funcionarios hemos tocado como todos los palos de los funcionarios de todos los departamentos o sea que pues desde el ayuntamiento que trabajamos desde con electricidad con policía con movilidad con medio ambiente con permiso de ocupación de espacio público porque nosotros aunque supuestamente el ayuntamiento está de nuestra mano nosotros pedimos todos los permisos uno a uno de cada una de las localizaciones tenemos un seguro de responsabilidad civil o sea que no es todo luego queda la instalación ahí pero que todo lo que hay detrás es como una especie de suma de mucha gente poniendo como su granito de arena que las personas al final al principio nos veían un poco yo creo que como rara avis pero cuando han visto como que ha contribuido a hacer un bien común de todos al final muchas veces produce casi como un orgullo entonces yo creo que al final el funcionario que a lo mejor no le apetece nada montarse a ver si vas a poner un anillo en una torre colgado y no sé qué pues bueno luego al final como que bueno pues estará bien o sea como que ya generas una confianza y yo creo que trabajar con las instituciones muchas veces también proviene de trabajar con personas que al final es una confianza ¿no? que estableces interesante porque con nosotros que se pasa tanto lo mismo que con con Londres o que con vosotros en las dos dimensiones pero que sí que tenemos financiamiento del gobierno cerca de 40% por cuatro por cuatro años después que tenemos los protocolos con la ciudad mucho es coproducción entonces que podemos usar las las logísticas todo lo que la ciudad nos puede ofrecer tanto en espacios como print no es tan fácil de tener autorizaciones para eso que lo porque la ciudad es tan grande que todos los departamentos no hablan con los otros para las embajadas cuando queremos trazer extranjeros o mismo cuando le vamos al exterior al ministerio de los negocios extranjeros el turismo y también con otras otros venus con otras instituciones que trabajamos con el CCB la cultura gest que tenemos también parjeros estratégicos como la fundación EDP y también otras participaciones in kind como la fundación Seren Ríquez que hace todo el print para Open House la fundación Aga Khan que nos ayuda con los voluntarios entonces que tenemos dos personas que trabajan en eso solamente en ese departamento todo el año Es un lujo poder tener a dos personas haciendo ese trabajo pero a mí me ha parecido muy interesante todo lo que comentáis porque bueno de alguna forma también a nosotros nos interesa mucho conocer cómo lo hacéis para poder incorporar también en nuestra producción del festival este tipo de cuestiones Yo tengo una pregunta también para Rosa de alguna forma me ha parecido muy interesante lo de esta experimentación y luego posterior intervención permanente de la arquitectura del urbanismo también en la ciudad de Londres y bueno me comentabas en alguna conversación que hemos tenido durante estos meses que mantenéis un diálogo permanente con el así es con el primero pabellón de Dalich ahora se va a mover en una escuela local para un sitio para niños para jugar y esto es parte fundamental para nosotros que es similar de otras de otras presentaciones que material no se quita pero se usa esta manera u otra manera igualmente con los bancos ahora tienen diferentes sitios en Londres más permanente pero el único problema con esto es que cuando haces el concurso si dices en este momento todo es especificado como temporal porque si dices que necesita performar como permanente es mucho más caro pero como sabéis que proyectos temporales pueden durar mucho más sí y esta es la respuesta que siempre intentamos buscar la segunda casa y luego con respecto a la relación que tenéis con la institución me decías que tenéis una relación directa con alcaldía incluso sí sí trabajamos con alcalde directamente este alcalde ahora que comentó formía un equipo de 50 arquitectos como sus advocados no sé cómo puede ser y que se juntan cada dos o tres meses para comentar el futuro de construcción en Londres y festival es parte de este grupo ¿alguien tiene alguna pregunta? buenas tardes Javier tienes un festival envidiable y referido a lo que estabais comentando con Londres de las colaboraciones con el ayuntamiento ¿tú ves que en el contexto español alguna de las intervenciones las investigaciones pueden pasar a ser permanente en Logroño? ¿de qué tipo? no te he entendido las investigaciones las intervenciones como ocurría en Londres ah las que las que hacemos nosotros sí que de repente te diga Cuca que Cuca Cuca es la alcaldesa exacto A ver cuando me contó María el caso de Londres me dio cierta envidia la verdad porque siempre en sí pues nunca no ha tocado de hecho en Logroño se siguen haciendo reformas en plazas bastante horripilantes o sea quiero decir que en sí en ese en ese departamento no hemos llegado quiero decir ahí no no ha habido como yo a mí me encantaría que por ejemplo nos si algún día quieren hacer algún tipo de intervención permanente ¿no? de uno de los espacios por ejemplo la Plaza Primero de Mayo que han reformado hace poco de forma bastante chapucera u otras la Ciudad de México bueno y que no tiene ningún tipo de interés pues que nos llamaran nosotros ¿no? y que hiciéramos un proceso lo único que nunca llaman yo siempre yo debo decir que casi siempre he ido a las puertas para hacer las cosas o sea nunca me han llamado a mi puerta para hacerlas entonces no sé yo muchas veces siempre bueno y la gente con la que trabajamos en ello hemos visto que hay muchas cosas por solucionar pero bueno intentamos como abarcar hasta donde podemos ¿no? el formato al final lo que intenta es que la ciudad consolidada se pueda ver de otra forma ¿no? no intentamos ni ir a solares ni espacios a la deriva porque creo que ahí puede haber otro tipo de acciones para consolidar para consolidar la ciudad ¿no? y en Logroño hay muchos casos de solares vacíos de medianeras por hacer y no queremos ser respuesta ante esos espacios que requieren de planes generales de urbanismo y de otros instrumentos de la ciudad que no corresponde a un presupuesto ínfimo y pequeño ¿no? sino que yo creo que muchas veces el origen de todo el festival es al final es decir ¿por qué en las ciudades se hacen las cosas feas cuando pueden ser bonitas? ¿por qué si hay un mercadillo tiene que haber una caseta horrible y no puede ser atractiva ¿no? ¿por qué al final se usa el espacio público con terrazas y veladores que te causan como espanto y no puede haber como una capacidad de mostrar cosas atractivas ¿no? y yo creo que muchas veces estamos tan rodeados de fealdad que se nos pega un poco si el interés es casi ese ¿no? como intentar que capacidad generar una capacidad de imaginación y de creatividad y que haya muchas formas de responder ante el mismo caso y hasta el mismo problema ¿no? y que no sea solo una cosa que me importa mucho al comenzar el festival que no es arquitectura efímera para arquitectos que construyen solo lo efímero sino para arquitectos que hacen casas para arquitectos que hacen muebles para arquitectos o diseñadores que tienen otro tipo de cometidos profesionales pero que pueden dar respuesta para la ciudad porque el fin último es que la ciudad es un bien común y que a través de la respuesta de todos y del colectivo ciudadano profesional se configuren ciudades mejores que es un poco como que en ese camino llegaremos no sé si te he respondido bueno muchas gracias por traer este elenco de panelistas y muy interesante lo que habéis comunicado sobre la parte de medición se pueden hacer cosas me dedico a ello pero no mi pregunta va sobre va un poco en línea también con la respuesta que estabas dando ahora pero desde la perspectiva del colectivo de diversidad funcional es decir personas con dificultades de movilidad del tipo que fuere incluso nosotros si nos rompimos una pierna mañana si en esas reflexiones que hacéis se tiene en cuenta este público y os digo porque de dónde viene esta pregunta si tú de manera casual o has nacido con ello y eres de este colectivo lo más normal es que estás enfrentado a un tipo de arquitectura o de modificaciones que hacen muy evidente que tú necesitas eso entonces no es incluyente te excluye porque tú tienes que ir por ahí y otros tienen que ir por otro lado entonces no sé si este tipo de cuestiones las trabajáis o como si las tenéis en cuenta la hora de hacer estas cuestiones efímeras o más permanentes es un tema muy difícil que que has caído en mi colo en la en la triana que decidimos de abordar ese tema de una forma más sistemática en el Open House de Lisboa desde el año pasado lo que hemos hecho es que tenemos una consultoría que es la Locos Aceso con quien hemos trabajado a crear visitas adaptadas tres tipos de visitas adaptadas para solo algunos de los espacios que están abertos para personas que son ciegas o con baja o ambliúpes para surdos y para personas con deficiencia intelectual en termos de movilidad no no lo único que hemos hecho es de indicar si el espacio es accesible o no es accesible porque de cual porque de verdad la parte de la comunicación que podría ser hecha por un voluntario cualquier en cuanto que para esas otras visitas que tenían verdaderamente de ser visitas adaptadas lo año pasado teníamos un intérprete para de lingua gestual portuguesa que estaba a ser de intérprete a especialistas a arquitectos a los autores que daban la visita a todos los espacios y que habíamos dado formación a un grupo de voluntarios que hacía visitas para personas cegas o para personas con dificultad de deficiencia intelectual lo mismo este ano pero que no teníamos un intérprete de lingua gestual portuguesa pero que teníamos dos voluntarios surdos a hacer las visitas lo que es muy difícil de conjugar ese tipo de visitas adaptadas al open house porque es todo lo timing de producción no nos da el tempo necesario de trazer ese tipo de público que es muy difícil delegar a ese público de tal forma que este ano lo habíamos sentido que es frustrante no los habían dito que el número de visitantes es limitado tanto el ano pasado como este cerca de 15 entre zurdos o cegos o personas con deficiencia intelectual tanto porque las asociaciones son muy cerradas entonces que hemos decidido que tenemos de pensar en toda esa temática de una otra forma que nos parece más fácil de llegar a las asociaciones de padres con niños con deficiencia hacer actividades y no solamente visitas más específicas hacerlas también esas visitas más inclusas hacer visitas que son más sensoriales y que son también de sensibilización más integradas es laboratorio es en términos de movilidad si Lisboa es una ciudad que no es accesible es muy difícil que necesitan muchos fondos para hacer algo más permanente tenemos que pensar cómo hacerlo no suficiente estoy segura y en eventos menos puede ser porque es como una plataforma donde otra gente organiza eventos no tenemos tanta influencia de decir necesitan un interpretador así pero en proyectos en público que enseñé más mucho más yo creo que en Londres ahora es muy muy importante y no puedes hacer nada que no no fulfill y uno de nuestros primeros proyectos en 2010 fue también un experimento para ver cómo un proyecto temporal puede ser permanente al final y hemos hecho con una oficina de arquitectos un ascensor pequeño de por ejemplo aquí abajo que se mueve como con agua como el baño hidráulico y que fue como un test si esto se puede implementar en sitios históricos en Londres que no tienen rampas o nada esto fue máximo que hemos experimentado con este problema bueno pues si no hay más preguntas me gustaría como agradecer vuestro tiempo vuestra experiencia vuestro conocimiento y si os parece pues nada les agradecemos les damos un aplauso y gracias